Otra novedad que sí tiene, que se sugirió de parte de salud pública, fue el tema de reducir el horario. Nosotros, por estatuto, nosotros tenemos que tiene que ser de 9 de la mañana a 9 de la noche. Eso se ha restringido hasta las 19, justamente para estar acorde a las normas vigentes dentro de la provincia, que es a las 20, podríamos decir, restringir la circulación de personas en la vía pública. Bien, 9 a 19 serían las mesas dispuestas. 9 a 19, exactamente. Bueno, es a manera de entonces ir teniendo en cuenta, quedan muy pocos días, seguramente ya se va a intensificar la información respecto al tema de parte de la universidad. Y el tema estudiantes, que en un principio hubo algún planteo para hacerlo en simultáneo, ¿cómo quedó eso? Eso quedó en que, bueno, los estudiantes, podríamos decir, aceptaron la posibilidad de que con el mismo protocolo se realicen las elecciones, tanto de centros de estudiantes como de federación de estudiantes, en fecha posterior al 10 de junio. Para justamente poder mantener el protocolo como ya lo teníamos elaborado, que además reúne una serie de otras condiciones particulares. Ejemplo, en aquellas unidades donde no hay espacio al aire libre interno, como es el CUN o como son las escuelas, en los casos puntuales de la facultad de filosofía y el rectorado, que no tenemos espacios abiertos propios, en esos casos puntualmente rectorado, por decir, se va a utilizar la vereda para hacer las colas, las colas para ingresar. En ese caso, se toman una serie de normas, como por ejemplo, el tema de que no haya vehículos estacionados, la vereda va a ser exclusivamente para la cola de la elección de la universidad, y se deja un paso peatonal sobre la misma calzada.